Ha sido complicado, ustedes saben, todo el proceso que hemos tenido que pasar para llegar aquí y que se puedan contabilizar los votos finalmente dentro de las mesas. Lo bueno e importante de todo es que el tribunal ha decidido que se van a abrir las urnas y poder ver definitivamente cómo quedó la Asamblea Legislativa conformada porque hasta la fecha no tenemos conocimiento. Nadie puede decir que realmente está dentro ni nada porque eso no es cierto hasta que abramos las papeletas y sepamos quiénes son las personas que están defendidas en esos escaños. Ha sido un proceso difícil, por ejemplo, ahorita nos hemos dado cuenta dentro de las mismas mesas lo complicado que ha sido, por ejemplo, que no hay actas, algunas actas solo las tiene el Partido de Nuevas Ideas, las personas que están representando al Partido de Nuevas Ideas, ni siquiera las tiene la propia Fiscalía y eso ha sido un problema para poder avanzar dentro del conteo de las mismas. Así es que estamos esperando que todo sea de alguna forma transparente para que todos los ciudadanos sepan la verdad, para que todos los ciudadanos estén conscientes de que su voto fue tomado en cuenta y que no haya habido ningún fraude o, como le digo yo, usualmente este tipo de cosas, algún chanchullo que se haya dado por parte de otros personajes. Diputada, ¿qué espera usted para el próximo conteo referente a las papeletas para diputados de la Asamblea Legislativa? Bueno, vimos también en algunas actas que, por ejemplo, en actas que hemos logrado conseguir porque no hemos tenido, incluso en nuestro partido no se les entregaron en algunos municipios. En esta acta hemos conocido, por ejemplo, que no se contaron los votos cruzados y únicamente de los partidos a veces no se daban ninguna preferencia, solo se daba la cantidad y a raíz de esta apertura que podamos ver de las papeletas vamos a saber definitivamente a quienes iban estos votos cruzados y, por supuesto, las preferencias reales. Bueno, la verdad es que eso también es otro desastre. Nos dijeron en un principio que iba a ser en el Májico González, hoy dice que van a ser en el gimnasio Adolfo Pineda. Nos han dicho que son 300 mesas. No sabemos al final cómo va a ser, cuándo va a comenzar, pero nosotros nos estamos preparando como grupo parlamentario y como partido político para llegar a asumir este cargo que esté dentro de estos días y poder hacer lo mejor posible para que la gente respete la decisión de los votos nuestros como partido político. En el caso de que se instalaran, digamos, una gran cantidad de mesas, porque acá nada más no llegan a las sesendas, ¿ustedes estarían en la capacidad de que se pueda vigilar este procedimiento? Vamos a tratar de llenarla, vamos a hacer todo lo posible. Y recordemos que también muchas personas es en día de semana. Entonces, gente también que nos apoya y está con nosotros no puede venir porque está trabajando. Entonces, eso es algo que nos complica también, pero vamos a tratar de hacer lo posible con las personas que nos apoyan también para tratar de llenar las mesas. Lo importante es que nos quedemos siempre cubiertos, porque si no nos va a pasar lo que ha pasado el día domingo que les comentaba. Por ejemplo, no teníamos en algunos municipios, no teníamos representación, no teníamos vigilantes, entonces no pudimos ni siquiera tener nosotros nuestras propias actas. O lo que pasó también, que había personas que habían sido seleccionadas para llenar las mesas. ¿Y qué fue lo que pasó? Que Nuevas Ideas sentó a su gente en las mesas y nos permitió que representantes del tribunal que habían sido electos para poder conformar las mesas no pudieran llenarlas. Entonces, esas son las cosas que nosotros estamos viendo, que no fueron transparentes y que esperamos que ahora que sea el conteo real de votos se puedan supervisar para que sepamos realmente, como les digo, quiénes fueron electos y cuántas personas le corresponden a cada partido político en estas elecciones.